Hola, buenos días. Como decía Carlos, mi nombre es Quique Mateo. Cuando me llamaron para salir con vosotros me dijeron, Quique, tú en tus charlas cuánta gente suele venir. Y obviamente está claro que al año que viene voy a pedir una sala más grande, porque habéis llenado con satisfacción toda esta obra. Fijaros, un poco, lo que voy a contaros es una historia real. Pero una historia real, ni soy coach, ni soy animador para la de inteligencia emocional que está muy de moda, sino que voy a contar una historia real mía, de lo que me pasó hace ya unos cuantos años. Yo he trabajado más de 20 años en el periódico de las provincias, sabéis que está aquí al lado, ahí en Baradecuar, ahí enfrente. Y bueno, un día decidieron que éramos los más veteranos, como que ya no habían contratos mejores para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente nos vimos en situación de desempleo, te imagino como muchos otros que estáis aquí. Y bueno, yo voy a contar lo que yo hice. Eso me ha servido para ser muy realista, pero año después, como decía Carlos en el currículum, pues bueno, estar aquí con vosotros, estar en universidades, estar y tener una empresa. ¿Vale? Ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni nada de eso tiene que ver con todo esto. Vamos a ser sobre todo muy realistas. Fijaros, ¿buscamos trabajo? ¿Buscáis trabajo? Sí, ¿verdad? Está, pues, que sepáis que está muy difícil. Pero yo soy de las personas que soy realista, están los pesimistas, que es cuando estás en un barco y no sopla el viento y dices, joder, que es mala suerte, esto me pasa a mí. Los optimistas, que son, dicen, bueno, ya verás como mañana sopla viento y como mañana van a ser mejoras cosas. Y yo soy de los que soy realista, que es lo que hace. Bueno, vamos a cambiar las velas, vamos a hacer algo, no sé cuál es la mejor opción, pero vamos a hacer algo para, a ver si con ese elemento que hagamos, podemos tener más oportunidades. Porque tenemos opciones, yo creo que cada vez menos, eso es realista y sobre todo por esto. 6 millones de parados, voy a ser yo el que me llame la empresa, realmente va a estar muy, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, ser emprendedores, yo digo que ser autónomos, ¿no? Al fin y al cabo, que ahora habrá que bastantes oportunidades, pero fijaros, con 6 millones de parados y subiendo, aunque las encuestas dicen, ¿verdad? Que a niveles de altas empresas, que si a nivel internacional importamos más, pero el día al día, o sea, ¿qué hago mañana? Que es lo que os voy a contaros yo, ¿qué hice yo? El día, ¿qué hago mañana para tener más opciones? Una de las cosas que yo hice, y os voy a decir lo que acerté y lo que me equivoqué, es decir, bueno, ir, luchar contra 6 millones de parados era muy difícil. ¿Por qué? Porque empecé a tirar currículos por todas partes, y al final planteé, bueno, pues por qué no, el trabajo que no se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, al final, si buscáis en Google, profesor de, profesor WordPress Valencia, WordPress es un programa para hacer diseño web, es una de las cosas que me especialicé, bueno, pues aparezco el primero y el segundo, porque es importante estar en internet como marca, como página web, porque al final las empresas se van a buscar, y eso es lo que os decía antes de buscar el trabajo, ¿no? Que el trabajo no se encuentre, hay mil, la mayoría de los trabajos, estar aquí, me he hablado con el director, el gerente me decía, no, hemos buscado a ver qué personas son más relevantes, o en este momento, en la comunidad valenciana o valencia, en esta área, bueno, te hemos encontrado, pero te hemos encontrado por esto, porque estás en internet, porque si no, no te hubieran encontrado. Entonces, si buscas profesor WordPress Alicante, pues mi página web sigue saliendo. Si buscas profesor WordPress Castellón, bueno, pues fijaros, el primero, segundo, tercero, cuarto, creo que da, hasta el nueve creo que estaba mi página web. Eso quiere decir que si alguien busca algo relacionado con mi página web, en mi profesión, me va a encontrar, y eso sí que me ha servido para que me busquen para trabajar. De hecho, hasta que no eres un poco conocido, y eso tiene que pasar un tiempo, unos años, o estás en internet, o nadie te va a llamar a tu casa para decir, oye, vente a trabajar conmigo, eso es muy difícil. Si buscas profesor de WordPress, pues también, fijaros que también aparezco, y así que cuando lleguéis a casa y os digan, ¿qué tal el Gran Turia? Bueno, pues podéis decir que habéis estado con el mejor profesor de WordPress del mundo, que eso obviamente es mi página web, la que está aquí. Nadie me va a buscar por ese criterio de búsqueda, pero lo que te hace al final es reputación. Este no, pero por esto sí. O sea, nadie te busca como el mejor profesor de WordPress del mundo, pero sí que me busca gente como profesor de WordPress, formación de WordPress, curso de WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué es lo primero que hice? Crear una página web. Pero claro, para crear una página web, en España somos muy autodidactas, yo el primero, y lo que acerté, lo que acerté es elegir el programa que quería. A mí ya me gustaban las nuevas tecnologías, de hecho la empresa me pagaba, la provincia me pagó un curso de diseño web. Ahora, algunos de los que dijeron que no vienen a mi conferencia, y es un gustazo el tenerlos ahí, pero no lo podéis ni imaginar. Entonces, sí que es verdad que lo primero que hice es formarme, y ahí acerté qué programa y que tenía más posibilidades. De este estilo estaba WordPress, Joomla, Grupar, que son otros programas parecidos, y dije, bueno, yo creo que es mejor WordPress. ¿Qué hice? Busqué en internet, curso WordPress. Claro, yo no aparecía, ahora sí que aparezco, pero no aparecía. Entonces, dije que en Valencia no había nadie, hace cinco o seis años. Y dije, me fui a Madrid. Bueno, pues me fui a Madrid dos fines de semana, con el rollo del, todavía no había AVE, con el rollo del coche, con el Autorregs, para arriba, para abajo, y al final lo que me dio es crear mi página web. Mi página web al principio era muy mala, pero bueno, poco a poco fui desarrollando la página y cada vez posicionándola mejor. Y eso es lo que os decía, que os voy a contar una historia, que no es un cuento chino, sino algo real. Bueno, entonces, lo primero que hice es lo que decía, página web. Y al final hay tantos caminos que tenéis que decidir vosotros vuestro propio camino. Mirad, muchas veces me dice la gente, Kike, cuéntame lo que tú hiciste porque lo quiero aplicar. Es que posiblemente a lo mejor no te funcione lo mismo. Quedaros, no hacer lo mismo, pero quedaros un poco con la idea de que, ah, pues mira, yo hice eso. A mí me gusta esta opción. Esto es lo que me gusta que ha hecho Kike o cualquier otro de los compañeros que vais a tener la oportunidad de estar aquí con ellos, para aplicarlo a vuestro proyecto, porque cada uno tiene una situación diferente. En mi caso, bueno, tuve la posibilidad de irme a Madrid, hice el curso, vine aquí y empecé a crear contenido, que es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué elementos a través de Internet nos pueden servir para tener más oportunidades? Siendo sobre todo muy realista, que os decía lo de las velas, pero no por tener una página web ya vas a triunfar. Uno de los errores que comete la gente. Mucha gente me viene con una idea que dice, Kike, tengo una idea, quiero montar una tienda online y voy a vender este producto. Y dijimos, pero, ¿qué es diferente a los demás? No, porque yo voy a hacer mejores precios. Mira, algo que se me queda a mí, que ha dado mucho tiempo, es que no podemos competir por precio. Si competimos por producto, que sería competir por precio, va a venir otro, que va a, si tú cobras 100, otro va a cobrar 50. Y la empresa va a decir, ah, pues, para pagar 100 a este, le pago 50 a este. Si el producto es el mismo, que hay que competir por marca. Es un poco lo que decíamos. Tenemos que crear nuestra propia marca. Al final, yo cuando me quedé sin trabajo, me decía, bueno, ¿qué es lo que realmente me gusta? Bueno, ya me gustaban las nuevas tecnologías. Año 2000, empecé con el diseño web, seguía con mi trabajo en el periódico. Y cuando me quedé sin trabajo, dije, bueno, pues, ¿qué hago? Voy a hacer lo que me gusta. Y era formarme, lo que decía. Y el primer curso fue por WordPress. Bueno, yo era ese de aquí, entre otros tantos, en Madrid, era un poco, bastante más frío que aquí, era en invierno. Bueno, pero acerté. ¿Por qué? Porque uno de mis primeros trabajos fue como docente de formación para WordPress. Luego dije, ostras, después de la página web, ¿qué es necesario? Dije, posicionarla. Pues, me formé otra vez en herramientas de Google, posicionamiento SEO, yo iba a todos los cursos que me venía, que había posibilidades. Algunos pagando, pero todos los que podía hacer gratis, me apuntaba. Y a veces me encontraba que nos pasaba a los mismos alumnos. ¿Qué tal? Otra vez, aquí, no sé qué. Pues, al final, gente de esa que coincidíamos, ahora formamos una sociedad. Y como tercer, bueno, pues yo seguía estando en el mismo sitio, era alumno. Y como tercer área importante, lo que dices, bueno, pues si ya tengo la página web, ya sé posicionarla, voy a trabajar en redes sociales. Algo que me ha abierto la puerta, pero yo seguía estando ahí, ¿eh? Algo que me ha abierto la puerta, bueno, a darle más reputación a mi propia marca. Lo que decía, al final, los tres pilares importantes de todo proyecto online, de todo desarrollo, que yo sí que os aconsejo que aquí, consejo yo suelo dar poco porque luego la mayoría no funciona. Pero algo que me ha funcionado y que estoy convencido que sí que es imprescindible para desarrollar un proyecto online a coste cero. Pero tanto el programa es gratuito, el SEO gratuito y las redes sociales, sabéis, que estar en línea es gratuita. Lo que cuesta es la formación. Pero también hay muchos sitios donde las hacen formación gratis. Y los docentes son los mismos. O sea, muchas veces vas a la universidad, das una clase con alumnos de quinto, no sé qué, te paga y al día siguiente vas a otro sitio, haces la misma clase y los alumnos no han pagado nada. Y eres el mismo profesor. O sea, sí que buscad porque la verdad es que hay bastante formación gratis. Pero los tres pilares, la web, el posicionamiento y las redes sociales. Vale, esos son los tres pilares importantes, pero no de un proyecto de creación de un blog vuestro, de cualquier proyecto empresarial, igual que sea grande que pequeño. Esto va acompañado de mucha más estrategia contra más grandes que empresas. Pero a nivel personal, que yo lo que hice, yo me creé mi página web, que le llame kikemateu.com, que ya veremos un poquito lo de los dominios. Yo decía, no, .com, porque claro, yo quiero ser internacional. Luego, bueno, si eres conocido en tu ciudad, pues ya puedes darte con un canto de los dientes. ¿Vale? Luego el posicionamiento. Mira, algo que creo que es que es importante y que yo sí que me he planteado, pero no una vez, sino muchas veces, es esto. ¿Os habéis planteado qué queremos ser de mayores? Algo tan, tan... Claro, ¿no? ¿Así? ¿Lo pensamos? Aún te preguntas, ¿verdad? Pues eso es lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Qué quiero ser de mayor? Me refiero, ¿qué nos gusta realmente apostar por eso? ¿Vale? Algo que yo hice, y si, bueno, ¿qué me gusta realmente? Voy a decir, como la cosa estaba tan mal, y eran mejores tiempos que ahora, hace cinco o seis años, pero ya no te contrataba casi nadie. ¿Sí? Como está tan mal, digo, pues voy a hacer algo que realmente me guste, ¿no? Y algo que me guste era las nuevas tecnologías. Pues me planteé, bueno, yo quiero tener una empresa, quiero ser profesor de universidad, y quiero, bueno, llevar, estar... Pero además yo me planteaba, tener una empresa, pero una empresa importante. Bueno, cosa que no estoy consiguiendo, pero sí que es verdad que he conseguido algunas, algunos de los objetivos que me planteé. Entonces, lo que sí que me ha servido y sigo haciendo es plantearme, ¿vale? Hoy estoy aquí, plantearos vosotros, hoy estoy aquí, ¿estáis sentados? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis opciones para tener más posibilidades a la hora de encontrar trabajo? Plantearos a corto plazo, ¿qué voy a hacer mañana, la semana que viene? A medio plazo, en enero, febrero, marzo, y bueno, a largo plazo, pero apuntaroslo. Y de vez en cuando ir mirándolo. Y las cosas que veáis consiguiendo, tachadas. Yo tengo en mi ordenador, tengo dos listas, lista A y lista B. Lista A con un montón de ideas que me vienen. Bien, esas ideas vienen, las apunto. Lista B, las ideas que cuando entro en esa lista de nuevo, apunto una nueva, digo, esto seguro que no funciona. Pero no la borro, la paso a la lista B. ¿Por qué? Porque luego me doy cuenta que las que están en la lista B son realmente las buenas. O sea, ideas tenemos muchas. Pues ya, apuntar esto y decir, bueno, ¿qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer la semana que viene para tener más posibilidades? ¿Vale? Pues un poco por eso estamos aquí todos entre vosotros, el centro y todos los compañeros. Otra más cosa es que hice también networking. Bueno, me hice unas tarjetas, lo más baratas posible, y dije, ya tengo mi página web, ya tengo mi email, lo puse ahí, y empecé a acudir a eventos como los de Gran Turia, a todos los eventos que tenían posibilidades. Pero yo ya tenía mi página web hecha, al principio, bastante flojita, ¿verdad? Bastante mala. Pero, bueno, poco a poco, cuando vas a una tarjeta, ya no tenía una cuenta de Hotmail o de Gmail, tenía una cuenta de correo asociada a la web, que a nivel profesional siempre va a quedar mucho más, mucho más positiva, mucho más efectiva. Pero yo me iba a eventos que a lo mejor era congreso de cirugía bucal. Yo me iba para allí. Y decir, ¿qué tendría que ver en la cirugía bucal conmigo? Nada. Lo que pasa es que yo me fijaba mucho en los ponentes, cómo se desenvolvían, cómo hablaban, cómo vestían. Son unos aburridos todos. Los dentistas, las ponencias son un atril, bueno, y aquí veis algo que te suele impresionar bastante, como en este cáncer bucal, no sé qué, y dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero al final, te comunicabas con ellos cuando terminaban las sesiones. Siempre te dabas visibilidad, la reputación. Algo que en Internet es imprescindible. Al final, bueno, pues creé mi página web. Esta es la que tengo ahora. Obviamente la primera web que hice no tiene nada que ver con esto. Pero poco a poco he ido trabajándola. Luego, ¿qué trabajé? Las redes sociales. ¿Tenéis perfil de LinkedIn? Algunos sí, otros no. Pues fijaros que las empresas, luego daremos un dato, las empresas, antes de contrataros, van a buscar LinkedIn. Fijaros. Con lo cual, y uno de los errores que yo cometí es, yo soy Enrique Mateu, bueno, Enrique Manuel, pero yo, mi primer perfil que me creé fue LinkedIn. Y entonces, ¿qué dice? Enrique Mateu. Como luego mi página web, Quique Mateu, y todos mis otros perfiles de Facebook y Twitter son Quique Mateu, cuando la gente entraba a buscarme, no me encontraba. ¿Por qué? Porque tenía Enrique Mateu. ¿Qué hice? Lo cambié. Y enseguida empecé a tener más solicitudes de contactos. Con lo cual, algo que es muy interesante, es apostar con una marca, pero ¿cómo nos queremos llamar? La mayoría de los nombres tenemos diminutivos. Enrique Quique, María Dolores Loles, Isabel Maribel, Antonio Toni, ¿vale? Y la mayoría tenemos diminutivos. Entonces, Alejandro Ale, bueno, y así, estaríamos casi todos, prácticamente con cada uno de los nombres de los que estéis aquí. Entonces, apostar por una marca, apostar por un nombre, ¿vale? Cuanto antes lleguemos a ellos, antes podremos cogerlos. ¿Vale? Pero fijaros que Quique Mateu, Quique Mateu, bueno, ahí, Quique Mateu y Quique Mateu. Al final, bueno, está claro que os voy a ir con dos cosas de aquí. Espero que más. Que me llamo Quique Mateu y que soy el mejor profesor de WordPress del mundo. Que eso no es poco. ¿Vale? Pero fijaros que el Internet es muy importante. ¿Por qué? Porque hay millones de personas. ¿Vale? Entonces, cuanto antes apostéis y registréis los dominios en redes sociales, ¿vale? Luego ya veremos cuál es la mejor para cada cosa. Yo, al final, aposté por una marca. Hice un logotipo yo mismo. Bueno, con algunas nociones de algún programita o el Power o el Ustret o cualquier cosa. Bueno, obviamente no es el mejor logotipo del mundo, ¿verdad? No es Apple y mucho menos. Pero bueno, me sirve para identificarme. Fijaros, esto es la marca. Fijaros que grande, ¿eh? Quique Mateu, Apple y Microsoft. ¿Qué lo ha conseguido Apple? ¿Tenéis un PC en casa? ¿Tenéis ordenador en casa? ¿Tenéis un portátil? ¿Qué marca tenéis? Samsung. Al final decís que es un PC, ¿no? La mayoría de la gente, yo tengo PC, que es un HP, pero cuando digo, ¿qué es lo de la? Yo, no, cojo el PC. Pero los que tenemos luego también Apple, decimos, no, es que tengo un Mac. Los demás son un poco la gente así muy... Pues lo mismo pasa con el iPod. El iPod de Apple. Los demás tienen MP3. Y él dice, no, es que es un iPod. Y pasa con el teléfono también. Yo tengo un iPhone y los demás es un smartphone. Y Apple dice, bueno, pues yo voy a sacar el iPad. Y los demás dicen, bueno, pues vamos a sacar una tablet, ¿no? A eso a lo que me refiero. Da igual la marca que seas. No, antes no dices, tengo una Samsung o tengo un Sony Bayo. No, no. Dices, tienes un teléfono móvil, un smartphone. Sin embargo, Apple sí que ha conseguido eso, ¿no? El sacar, conseguir que la marca prevalezca. Y da igual. En otro día, vi una encuesta que decía, ¿tú estarías dispuesto a pagar un 15% más por tu iPad? Y la gente que tiene iPad decía, sí. Pero decía, el 95% de la gente. O sea, Apple vende marca, da igual lo que valga. La gente que entra en una marca no se va a salir por el precio. Por eso, lo que decía antes al principio, lo más importante es crear tu propia marca, ¿no? Crear tu web, tus redes sociales y posicionarte. Bueno, y este fue mi primer trabajo. De la casualidad que, bueno, vinieron a la televisión ahí a entrevistarnos un poco al centro, es un centro en Gandía. Y, bueno, luego también, pues, de dar más clases en un centro de Ayuntamiento de Gandía, que me buscaron por Internet para dar clase de Wordpress. Bueno, ese fue mi primer trabajo. Esa era como era mi página antes. Vino la televisión allí. Bueno, pues, televisión local. Nada, ni Telecinco, ni nada de eso. Ni Antena 3. Pero ya me dio reputación. ¿Vale? De ese trabajo me han salido otros. Al final, ya no estaba aquí, sino ya pasé al otro lado, ¿no? Pero hoy en día sigo compaginando las dos cosas. A día de hoy, yo estoy muchas veces aquí, como alumno, y sigo dando clase. Y a veces me da coincido que por la mañana doy clase en una universidad y por la tarde soy alumno de otra universidad. Que es un poco... Y dice, ¿y tu cara me suena? Sí, es que esta mañana he estado ahí enfrente dando clase, ¿vale? Con lo cual, fijaros que la formación es algo que yo estoy invulcando mucho, o lo estoy diciendo mucho, porque a mí me ha funcionado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú desarrollas tus productos online, que es de lo que trata esta conferencia, ¿cómo aprovechar las nuevas tecnologías para buscar trabajo? Si tú consigues posicionarte y tú consigues tener una marca, al final tienes muchas más posibilidades. Y esto no es que no ser optimista, esto es ser realista. ¿Vale? Porque si somos optimistas solamente, vamos a esperar que nos lleguen a casa. Pero vamos a hacer lo que os decía al principio, que el trabajo nos encuentre. ¿Vale? Todo esto que me ha dado en pocos años, pues bueno, tener la posibilidad de, de alguna manera, colaborar o trabajar en las cuatro universidades de Valencia, en Castellón, formar parte de la Junta Directiva de Vircom, bueno, crear mi propia empresa, colaborar como hoy con el Gran Turia, o dar clases a empresas como Milag o en las cámaras de comercio. Pero eso no es casualidad. ¿Es suerte? En parte sí. También. Yo creo que en la vida hay que tener un poco de suerte. ¿Vale? De cruzarte en un momento dado con la persona adecuada, con hacer, acertar en las decisiones que toméis, pero sobre todo también, currárselo. ¿Vale? Trabajarlo. Porque si no, con los seis millones, os digo que está difícil. Y el mundo online, cuando nos dice qué porcentaje de gente, de proyectos, salen adelante, decía Felipe en la presentación que hay que ser pirata. Bueno, que es más divertido, sí. Pero luego decía que hay que ser pirata porque es más divertido, pero lo que hay que hacer es trabajárselo. Y veis allí abajo que están las provincias. Yo no reniego a mí, al periódico de la provincia, a mi vida. 20 años ahí y luego te dijeron ya eres demasiado mayor para aquí, tenemos contratos de 800 euros. Tú ganas más, llevas 20 años, cuando te llevas más trienios, ¿no? Y era un poco más la diferencia, pero no sirve. Y hablando de este tema con muchos compañeros, te dicen, ostras, a mí me pasó lo mismo, pero un montón de gente. Si os pasa eso y encontráis vuestro camino, yo creo que el año que viene, si venís, sería un muy buen punto de dar la posibilidad a los que estéis ahora ahí, decirlo aquí cara a los nuevos compañeros que estén ahí y decir, oye, yo hice esto, a mí no ha funcionado, voy a ver cómo y os cuento mi propia experiencia. Porque al final, como decía Carlos, los títulos no sirven de nada. Lo que sirve es que al final te llamen y te contraten, porque si no, no sirve para nada. Hay gente que tiene, bueno, a veces ha salido por televisión, dos carreras, un doctorado, tres idiomas y estoy reponiendo en un centro comercial. Perfecto. Pero, si ellos, si la gente muy preparada está ocupando puestos de trabajo que no necesitas tanta preparación, cuanto menos preparación tengamos, más posibilidad, más difícil lo tenemos. Entonces, ¿cómo conseguimos todo esto, no? te estoy dando la espalda, pero, no, 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 al final aparecía, importantísimo, la web, vale, yo aposté por WordPress, ¿por qué? Primero, porque es rápido, porque es fácil, muy fácil, es gratis, y luego, fijaros, estas son empresas que tienen su parte social con WordPress, la Universidad de ASEO, CNN, Coca-Cola, Sony, ¿vale? Pues cada vez más tienen, como dicen también su agencia, ¿no? Cada vez más, la gente está apostando por WordPress, algo que yo, obviamente es el programa que más se utiliza en el mundo para diseño web, por la rapidez, por la agilidad que tiene y por todo lo que se puede hacer, entonces al final, yo ahí acerté, tuve suerte, ¿vale? pero sigue siendo el programa más utilizado, ¿os pueden contratar si sabéis WordPress? Sí, pero fijaros, si tú tienes, si tú sabes manejar una herramienta como WordPress y tu poste de trabajo no va orientado al diseño web, no te van a contratar, sí o no, por saber manejarlo, pero en caso de que esté muy igualada la cosa, cuando llegas ya a una entrevista en grupo cuando llegas ya a una entrevista en la que muchas veces ya todos estáis seleccionados, la diferencia la puede marcar ese tipo de tecnología, ¿por qué? porque tienes ganas de aprender, te has preocupado, me he dicho un amigo que trabaja en recursos humanos, director de recursos humanos, trabajaba en Aungit, es un tipo no era autor, y me decía para... cuando venía la gente ya habían hecho una selección de 100 y pico currículos o mil y pico currículos, se habían quedado con 10, me decían, era para puestos de almacén, con lo cual el perfil era hombre entre 25 y 45 años, un poco así, 45, 50 años, no había que hacer mucho esfuerzo, pero un poco la parte de femenina ya se la habían no seleccionado, ¿no? Me decía ¿y a quién coges para hacer ese puesto de trabajo? 10 personas, unos con más estudios, otros con menos, otros con Wordpress o con el programa que sea, al final ellos, él decía el que mejor arreglado venga ese día, el que venía con trajes, corbata, zapatos limpios, afeitados, peinados, ese, ese que lo contrataba, decía ¿por qué? Porque tú no puedes saber qué perfil es el adecuado, todos, en una entrevista la fue ya en la última prueba, todos eran válidos, él que decía bueno, voy a coger a la persona que más se ha preocupado ese día para para obtener el puesto de trabajo y va gente que decía bueno, si es para almacén, que más da, sí, que más da, pero al final el que se había preocupado de ir más arreglado es el que con lo cual referente si vamos a la entrevista de trabajo tenés que ir lo más arreglado posible, ¿vale? Porque muchas veces quiere decir bueno, es que para almacén o es para reponer o es para cualquier cosa hace falta ver con vaqueros y zapatillas y a lo mejor esa persona es la más importante, es la que mejor trabaja, pero el que está ahí al lado el director de recursos humanos no lo sabe y ¿qué va a hacer? Mirarte en redes sociales, mirarte en tu página web, mirarte a ver que publicas en Facebook, ¿vale? Yo tengo un amigo, claro, contra más experiencia tienes, más amigos raros te salen, ¿no? en ese aspecto. Tengo un amigo que trabaja en el corte inglés y cada vez que lo veo le digo ¿qué Dani? ¿ya te han tirado? Y me dice ¿como? Si me preguntan lo mismo y digo sí, digo cualquier día te vas a tirar y me dice no sea el café pero es que a mi amigo Dani que ya ha pasado a los 45 le gusta salir por las noches y le gusta hacerse fotos y las publica en Facebook y al día siguiente se va a la playa y foto publicada a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana ya está en la playa con su bafo de sol sin camiseta bueno pues trabajar en el corte inglés como os digo en bueno en atención en caballero en traje y tal si el corte inglés no tiene que prescindir de nadie no lo va a eliminar pero si el corte inglés va a prescindir de alguien de esa área yo miraría a mis trabajadores y aquí que veo que hay mucha gente joven con lo que me alegra compartir con vosotros todo esto la mucha gente me dice oye es que en mis ratos libres puedo hacer lo que quiera ¿no? yo puedo subir lo que quiero y luego trabajar sí pero el de recursos humanos que no es tan joven lo que sí que le interesa es lo que tú publiques en redes sociales ¿por qué? porque a lo mejor es una empresa también no solamente a los trabajadores sino a los altos directivos igual tú tienes una empresa que apuesta por no a los toros oye mira nosotros estamos a favor por nuestro proyecto y lo que no puede ser que hayan directivos que se vayan a la corrida de toros se hagan fotos con el torero así mira y lo publico en Twitter que mola ¿vale? pues ¿qué va a pasar? que la imagen que estás dando porque tú ahí representas a la empresa ¿vale? por lo cual ojo con eso otras cosas importantísimas y que nos traen mucho dolor de cabeza es el dominio ¿verdad? el .es el .com como le llamo bueno como decía mi primer dominio es kikimate.com ¿vale? el segundo fue Moomaproject de la empresa este dominio es malísimo cuando lo digo por teléfono nunca lo cogen bien ¿por qué? Moomaproject es acabado CTS imposible ¿cuál es el mejor dominio? fijaros curso SEO Valencia ese es un muy buen dominio ¿para qué? para hacer una página que sea referente de curso SEO Valencia cuando alguien busca curso SEO Valencia mi página ya se llama así sin hacer mucho más ya veremos con unas nociones de SEO sin hacer mucho más voy a tener la posibilidad de estar bien posicionado porque se llama así ¿vale? pero ese es el peor de todos o sea que ya es el nombre de la empresa ya están las tarjetas ¿verdad? ahora es difícil eliminarlo al final ¿en qué redes sociales deberíamos estar? mirad levantad las manos que tenéis Facebook estoy por allí casi todos ¿verdad? yo también ¿y Twitter? fijaros que mirad que ya mucho menos ¿no? ¿linkedin? linkedin ¿sabéis que es la red profesional? ¿vale? es donde la gente a nivel profesional te va a buscar ¿y quién tiene Google Plus? uff poca gente ¿eh? que Google Plus no funciona yo tengo Google Plus ¿por qué? porque es de Google y Google es el que posiciona y de hecho cuando hacéis una búsqueda y aparece en Google los resultados una cabecita pequeña es porque está relacionado con tu perfil de Google Plus con lo cual le podemos decir a Google oye yo estoy usando tu red social que no funciona y aparte esta es mi página web tenme en cuenta él dice que te tiene muy en cuenta a la hora de posicionarte cosa que no es tan cierto pero bueno yo empezaría a crearme perfiles también de Google Plus ¿y quién tiene WhatsApp? todos ¿verdad? pues WhatsApp ya está siendo la red que más se está usando en el mundo con lo cual bueno podemos ver que por ahí está un poco el futuro ¿no? el contacto entre los amigos porque al final en WhatsApp hacemos lo mismo que en Facebook pero ayer me decían en una conferencia jo, maldito el que inventó los grupos de WhatsApp ¿verdad? porque está todo el día ahí sonando aquello mira algo que también es importantísimo es esta herramienta por ejemplo Cloud Cloud lo que nos da es reputación te da una a ver está aquí no está mejor te da una puntuación de 0 a 100 y las empresas y lo que te dice es dime cuáles son tus redes sociales y yo investigaré en ellas y veré cuántos retuits cuántos favoritos en cuántas listas cuántos me gustas cuántos compartes me das con lo cual es una valoración que cada vez más las empresas están teniendo en cuenta o sea las empresas están teniendo en cuenta aparte del currículum que ahora hablaremos un poco del currículum están teniendo en cuenta todo cómo te mueves tú en internet para decidir si eres el candidato o no y hasta el Cloud ya se está poniendo como oye mi Cloud es del 50 del 60 ¿por qué? porque es un dato importante en los currículos ya ponemos los datos personales el email yo pongo mi página web yo pongo mi cuenta de Linkedin Twitter ¿no? pero pongo también mi Cloud oye que sepa que tengo un Cloud de 50 a 60 al que sea que esta es mi cuenta de Linkedin si quieres saber algo más pues no no me busques sino coge el link y pegarlo o clica si es un PDF ¿vale? para que veáis que cada vez más las nuevas tecnologías nos están haciendo son ya casi que imprescindibles a la hora de buscar trabajo si hablamos de SEO os dije que era la segunda el segundo que es importante primero la página web segundo el SEO tercero las redes sociales en SEO ¿qué les gusta a Google? fijaros esto es un poco para que entendáis como nos posiciona Google mejor a unos que a otros no solamente esto nos va a servir estar mejor posicionados y directamente nos va a servir para estar para encontrar trabajo porque el trabajo nos va a buscar como decíamos al principio mirad si tenemos tres páginas ¿no? o tres libros uno habla solamente de Roma un libro está en Roma no hablamos nada más otro Roma y Egipto bueno pero todo el contenido del primero está en el segundo por lo cual el segundo es mucho más grande y el tercero Roma y Egipto bueno y los fenicios con lo cual el tercero la tercera web es mucho más grande la pregunta es si un usuario busca algo de Roma ¿qué pensáis que sacara primer resultado? el que solo va a la de Roma el de Roma y los fenicios el de Roma y Egipto o la tercera que es la más grande la primera la tercera la segunda nunca yo si si la quitar de aquí no pasaría nada porque la segunda nadie acierta nadie dice nada claro uno dice la primera otro la tercera al final la idea y lo que quiero transmitiros es que Google lo que quiere es la la especialización entonces la primera es la web especializada en Roma y la tercera dirá oye que yo soy más grande tira ya pero tú no eres especialista en Roma con lo cual si yo en mi blog o mi página web hablo de marketing online yo lo que puedo hacer es hablar de marketing online y ahí hay mucha variedad pero si luego adquiero un apartamento en Cullera no lo pongo en mi página web ¿por qué? porque voy a marear a Google ¿vale? no sería pero si vendo una bicicleta ah bueno ¿cuánto tiempo tenemos? ya estamos ¿ya? ah pues bueno será que hemos empezado tarde ¿no? bueno vale voy a ir un poco más acelerado al final lo que se pretende es contenido de calidad ¿vale? es lo que tenemos que tener en cuenta fijaros esto también como lo de antes el texto si el título si el dominio es importante el texto también y no lo mismo esto es bueno y esto es menos bueno ¿por qué? porque ahí tenemos criterios de búsqueda y aquí no con lo cual esto lo eliminaríamos quien nos busque que nos encuentre es lo que tenemos que hacer las famosas arañas de Google y voy a dejar una herramienta para que utilicéis que es Google Trends ¿vale? ¿qué es Google Trends? y con esto esto y me paso a la última diapositiva ¿qué es Google Trends? son criterios de búsqueda es lo que la gente está buscando entonces si nuestro proyecto lo orientamos a lo que la gente está buscando tendremos muchas más posibilidades de decir ¿qué están buscando? ¿qué buscáis? ¿curso de Wordpress o formación Wordpress? decime o clases de Wordpress o aprender Wordpress pues todo eso lo que nos va a decir Google Trends dice lo que me está buscando la gente es esto ¿vale? curso SEO esta gráfica curso de SEO es esta gráfica es una herramienta gratis ¿eh? aprender SEO no lo busca ni Dios con lo cual ¿para qué me orienta mi proyecto aprenderse a aprender SEO? no, no busco pongo en mi web lo que realmente busca la gente curso posicionamiento tampoco bueno ahí sí aquí sí que vemos y luego lo que la gente busca es curso Google algo que yo no pondría en mi proyecto porque curso Google es un certificado que te da de AdWords pero la gente busca eso ¿vale? pues un poco lo que tenemos que tener en cuenta y ya para para que me llamen al año que viene porque no quiero pasarme el tiempo os voy lo que decíamos pensadnos esto realmente ¿qué voy a hacer a corto plazo? ¿qué voy a hacer la semana que viene para mejorar mi posibilidad de buscar empleo? ¿qué es lo que voy a hacer los tres meses y qué es lo que voy a hacer como idea de aquí un año o dos años? y por último Carlos y ahora sí que termino ya fíjalo saber cambiar a tiempo en internet es muy fácil solo tengo que empezar a poner otro tipo de contenido otro tipo de criterio de búsqueda dedicarle todo nuestro esfuerzo por eso es muy importante hacer lo que realmente nos gusta porque si no estar publicando contenido escribiendo haciendo una web un blog de algo que no nos gusta la verdad es que va a ser un rollo y lo vamos a dejar a los tres días si hacemos algo que nos gusta perfecto formar un buen equipo muchas de las alianzas ir con alguien cogido la mano es mucho mejor y ahí a mí me viene muy bien ir a esos cursos a esas charlas de networking donde bueno me rodeaba con los mismos que estaban en la misma situación que yo y al final de todo bueno pues hoy formamos un equipo de varias personas de aquellos que nos juntamos al principio y ya por último creo que tener algo de suerte también hay que hay que tenerla un poco sea en internet o sea a veces llegar y es el momento adecuado pues bueno has tenido mucha suerte pero sobre todo trabajárselo y bueno ya voy a por mi parte sé que ahora hay otro compañero Paco Swaer que también nos dará una conferencia yo voy a estar un rato fuera si queréis hacer más preguntas no nos podemos quedar aquí porque si no se va a hacer muy largo pero yo con esto nada daros las gracias por vuestra asistencia y gracias gracias